Arriba la mano, y la reflexión está empezando por ese maravilloso hombre que está ahí, que tiene el corazón lleno de mucho amor, y amarilloso de siempre así. Sin nada, destruí duda, sin ti el mar, no tienes puma, sin ti el aire, no puedes volar. Sin ti el aire, no puedes respirar, sola y dos, y yo me voy a quedar, sin ti no hay razón de ser feliz. Sin ti una lube blanca, se torna gris, contigo su oído todo, todo, eres la corriente para un río, cuando la lluvia se convierte en oro, eres la razón por la que yo vivo, sin ti una razón de ser feliz. Sin ti una lube blanca, se torna gris, contigo su oído todo, 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 eres la corriente para un río, cuando la lluvia se convierte en oro, eres la razón por la que yo vivo, sin ti no hay razón. Sin ti un riso, no puedes respirar, sin ti mi corazón, déjame latir, sin ti mis labios, no puedes nadar. Mi amor, no puedes respirar, sola y dos, y yo me voy a quedar, sin ti una lube blanca, se torna gris, contigo su oído todo, contigo su oído todo, eres la corriente para un río, cuando la lluvia se convierte en oro, es la razón por la que yo vivo, sin ti una lube blanca, se torna gris, contigo su oído todo, contigo su oído todo, todo, eres la corriente para un río, cuando la lluvia se convierte en oro, es la razón por la que yo vivo, sin ti no hay razón. ¡Eso se llama poner un buen parcho! ¡Venga la marisa, venga! Y esto también se lo vamos a decir a todos los niños especiales de tu perro como es este chico que está ahí, sí. ¡Venga la marisa, venga, vámonos! ¡Eso no hay duda, sin ti no hay duda, sin ti no hay duda, sin ti no hay duda! ¡Venga la marisa, venga! ¡Venga, venga, venga, así, así! ¡Muévase, Ica, Ica! ¡Suavecito, miren qué bonito! ¡Eh! ¡Ahora somos Ica Tañón Dancer! ¡Vámonos! ¡Muévete, Ica! ¡Ica, Ica, Ica! ¡Ay, Dios mío, y después no digan que no bailo! ¡Arriba la marina, dice! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.